bueno conozco a luis parra por medio de estaba yo en wisconsin y en chicago porque muchos niños me escriben para poder analizarle sus vídeos donde están las fallas y ese tipo de cosas y bueno tuve la la quiere decir la suerte él y yo de poder me contacto por la página facebook que yo tengo la mía personal y empezamos a conversar a conversar y él me enviaba sus vídeos de para poder yo analizarlos y poder ayudar ahí técnicamente hasta que yo regresar a venezuela fue esa parte cuando entonces yo sin sin saber por casualidad de la vida seguimos conversando conocí a su papá también por medio de internet creo que ellos en una de esas conversaciones con el abuelo de la sombra parra resulta que la sombra parra su abuelo había jugado pelotas conmigo o sea hace tiempo sin nosotros a ver un pelotero reconocido llamado felipe parra excelente atleta y entonces tuvimos la oportunidad de jugar en un tiempo en los años 80 este representando a una casa financiera muy famosa en venezuela y entonces bueno tuvimos la oportunidad de extender más esa amistad cuando llegué a venezuela este me consigo a a luis parra todavía no era la sombra parra pero era un niño joven con mucha inocencia con ganas de jugar pelotas pero que si vi bastantes golpes psicológicos béisbolísticos que inclusive lloraba mucho cuando conversábamos cuando comenzamos a aplicar brille ya de alto nivel para que él pudiera avanzar en lo que está avanzando en este momento compartir uno o dos partidos creo algo así este con él por el tiempo que tengo de trabajar que no me da tiempo de chequear peloteros en sus partidos me gustaría pero a veces este tipo de trabajo no te permite estar con ellos siempre todo el tiempo este vi que este mientras más jugaba en el equipo donde estaba más sufría los entrenadores donde estaba era difícil porque sea lo tildaban de que había jugadores mejores que él no lo metían a jugar y bueno es cuando yo decido conversar con él y decir bueno vamos a trabajar vamos a seguir vamos a seguir esta lucha vamos a hacer algo nuevo para ti se vamos a convertirte en un pelotero nuevo que puedas rendir y comenzamos a trabajar con la sombra parra de hecho en ese momento yo le llamo la sombra parra entonces es allí donde luis comienza a generar una evolución dentro de su de su parte física de su desarrollo técnico y empezamos a trabajar con el bate que es lo más lo que pasa que para mí el bate y la velocidad es lo más importante luego la segunda parte de su brazo su forma de filial y comenzó a trabajar empezó a dar sus frutos recuerdo que él había tomado alrededor de 10 o 11 turnos llevaba nueve y llevaba un par de honrones llevaba como 6 7 impulsadas y en ese en ese momento cuando él viene en esa evolución y vuelve otra vez el ataque del bullying del bullying béisbolístico para parra y entonces donde parra tiene un bajón de nuevo psicológico porque este creo que es para solamente uno de miles de miles peloteros niños que sufren de un bullying a nivel béisbolístico entonces qué es lo que pasa se decidió entonces sacarlo de esa institución donde estaba y comenzamos a hacer un trabajo bastante arduo diario todos los días de otro nivel en este momento parra para mí es uno de los grandes prospectos de 12 años lo puedo comparar con lian moreno que lian moreno un vino tinto en los estados unidos mira o sea se va de la vista es un hombre espectacular y entonces estamos siguiendo esos pasos para los niños que estoy trabajando ahora en estas categorías menores lian es como un ejemplo a seguir esta historia de que se está contando y que se va a contar porque hay unas personas que están interesadas en esta historia va a ser bastante bonita va a ser algo tipo televisión este documental y no es porque solamente sea que lo dispara que hemos tomado como ejemplo sino que es parte de una historia que tiene un nombre que se llama la sombra parra pero que a su vez o sea es la historia de muchos niños que en este momento están sufriendo lo de verdad que me contenta mucho que hayan tomado en cuenta esta parte de luis que lo pueda contar y con los años porque ya le queda poco tiempo de terminar su béisbol amateur porque ya pronto tiene que viajar a los eeuu para hacer algunas cosas allá en hacer algunos términos de entrenamiento y aquí en venezuela si se sigue trabajando está jugando pelotas está contento está feliz está ahora tiene herramientas de lucha que es la idea la idea no es y quedar una selección del país del estado o sea no es eso yo creo que la idea de los niños es que ellos quieren participar ellos quieren ir a jugar ellos quieren demostrar quiénes son no importa si quedan o no queda es eso yo creo que este este documental también va a servir mucho para los coach para los entrenadores que andan buscando un mejor nivel pero tienen que estudiar entonces de verdad que felicito a estas personas que van a hacer este documental que muy pronto saldrá al aire y desde donde estamos trabajando que es del béisbol urbano del co fran garcía aquí en venezuela marquis y meto debajo del elevado del obelisco que no es un estadio pero ahí estamos formando grandes peloteros grandes atletas así que muchas gracias por todo y espero verlos en una nueva oportunidad hasta luego